Y que tal señores, bienvenidos a esta nueva actualización señores Acaba de salir hace unos ratos, hace un rato Yo creo que salió por ahí como a las 7 Porque me acuerdo que a las 7 de la mañana ya están en pie Suene y suene el chat que tenemos aquí del canal Pero bueno, que hay en esta nueva actualización Pues bueno, lo que sabemos que iba a haber pues es La nueva arma, que es la Tony, creo que se llama Tony, por ahí estaba checando en el chat global Y había varios tipos diciendo que había un bug para conseguirla Gratis, no sé sinceramente si eso sea real o sea falso No sé, le mandé un mensaje al tipo a ver si me contesta Si es, si te dice, pásame tu cuenta y yo te lo hago Pues ahí no, no hay que confiar en eso, no hay que confiar en eso Y bueno, pues le mandé un mensaje a ver que me contesta ahorita Y bueno, cuesta 30 mil, son 90 y tantos de crédito No tengo tanto y pues no, no la puedo rentar Si tuviera si la rentamos para probarla Pero bueno, dice que tiene 3 tipos de flechas distintas A ver, dice Tony Es una de las armas más peligrosas y versátiles Perdón, jamás fabricadas Originalmente fue diseñada para usarse bajo el agua Pero los diversos tipos de munición lo hacen letal en cualquier entorno Creo que son 3 tipos de munición los que tiene, no estoy muy seguro Pero bueno, dice que solo se puede conseguir en eventos extra Obviamente, me imagino que van a ser los eventos de paquetes Que tienes que comprar tantos paquetes y te dan cierta cantidad de piezas Y el que más paquetes compre le dan la arma Como es con las nuevas armaduras Me imagino que así va a ser, no creo que vaya a haber alguno que jugando puedes conseguirla No creo que sea así Y bueno, vemos que tiene penetración al máximo Es de 30 piezas también, se me olvidó decir El daño tiene bastante daño, más o menos como el de un franco Entonces si es tiro a la cabeza es muerte segura Pero como vemos, pues no es mucho A ver, vamos a checar aquí un franco Este, como saben, son dos tiros para que mates a cuerpo Y vemos que tiene bastante daño Entonces pues si Son dos tiros igualmente con esta ballesta Dos tiros para que mueran Yo creo que a cabeza, pues obviamente si va a morir Vemos que tiene bastante precisión Bastante alcance Igual que un franco Vemos que la cadencia es baja Igual que un franco El cargador es bajo Igual que un franco Y la movilidad es más o menos buena Los francos la verdad no recuerdo que tanta movilidad te den sus armas Más o menos lo mismo Entonces vemos que es un arma bastante, bastante parecida a un franco Pero No tienes la ventaja que te dé un franco Que pues tienes mirilla Tiene una mira ahí más o menos Lo que sí va a ser bueno esta arma es para distancias cortas La cosa que hicieron fue en los armaduras Como vemos aquí ya te dan ventajas para cada armadura El daño gradual total aumenta 35 puntos durante 3 segundos Ok Y el radio de activación de efectos aumenta a 12 metros No comprendo muy bien eso a que se refiera Pero bueno Tenemos varias habilidades aquí Que pues igualmente hay que irlas probando Vemos que esta solo es en eventos Esta la consigues en paquetes de combate Y esta es en paquetes de armaduras Ok Más para invertir las armaduras Si ya tienes todas las armaduras Ahora tienes que comprar esto para poder conseguir esta mejora Aunque ya no puedas conseguir ninguna armadura Pero Invertirle Invertirle más Bueno Ahí están paquetes de combate Pues estos son más fáciles Esta solo es para francotirador Según veo Ok Entonces No, no más esta es para francotirador Creo que las demás iban a ser para todas las demás clases Pero bueno Vemos que también va igual por KM Las puedes ir mejorando Ahí están Mejoras también puedes irles haciendo Función de núcleos Esto yo creo que te van a ir saliendo en los paquetes Ahí está Te dice que tan raras son Vamos a equiparla Esta es épico Está bueno Está bueno Tiene las habilidades de tóxica Esta es la de correr Bueno Vamos a poner otro traje A ver si también te las dan en los demás trajes Que es Ya saben que Ok Cada traje tiene sus habilidades Como estamos viendo Ok Bueno Vemos que No Si todos los tienen Todos Todos tienen las mismas habilidades Pero creo que Mientras más grande sea tu traje Más alto Perdón O mejor Más Más espacios te van a dar para agregarlas Vemos que este ya tiene más todavía Vemos que este también tiene Bastantes más mejoras Ok Si Mientras mejor sea el traje Más mejoras va a tener Ok Vemos que este tiene menos El de shiving Y este también tiene menos mejoras todavía Ok Entonces vas a poder meter mejoras Esta mejora que tiene el traje de De esta cosa De legión Vas a poderse meter la de correr más rápido Pero bueno Vamos a hacerle más rápido Ya me estoy tardando mucho Bueno están las habilidades esas Que hay que probarlas No sé muy bien todavía Cómo funcionen No sé si esto va a afectar A alguna clase en específico Bueno No sé la verdad No sé muy bien Cómo vaya a funcionar Pero estamos viendo que Los trajes básicos No tienen tantas mejoras Como los otros Este nada más tiene tres Los demás tienen cinco Y seis Bueno Una que no dijeron Los de Gaimelof Fue Esto Los conjuntos Ya no aparecen los conjuntos Ahí me falta el conjunto De las estrellitas Que no sé cómo se llame Vamos aquí El conjunto de las estrellitas Ok Este conjunto me falta Estrellas Se llama estrellas Ok Pero vean No lo tengo desbloqueado Y ya no me aparece la opción Como ven Conjuntos Ya no me da opción de nada No me aparece nada más Es todo lo que me aparece Solamente Entonces pues ahí Está otro problema Algo que también leí En la En la Play Store Es que Iban a dar Que dinero real En los juegos LS No sé qué ESL En esos Competiciones Te iban a dar Dinero real Esta opción de canjear No sé sinceramente Que sea No sé No sé Que sea Nunca la había visto Apenas hoy la vi No sé si sea nueva Gráficas Por ahí estaba viendo Algunos que estaban diciendo Que se les estaba Que les estaba yendo Más lagueado Pero eso Comúnmente pasa Cuando instalas Una nueva actualización Cuando ponen Una nueva actualización En mi tablet No me quiere abrir Nada más me cargaba Lo de Gameloft Gameloft Perdón Iba a decir Gameloft Pero no Gameloft Y este Se cerraba Cuando ya empezaba A cargar Entonces si les va Lagueado el juego Simplemente Desinstalenlo Y vuelvan a instalar Y probablemente Se corrija Y otra cosa más Aquí está Esto se lo piratearon A los de Bullet Force No sé si juega en Bullet Force Pero en Bullet Force Ya estaba esta función Que Lucas ponía videos De alguien que jugaba muy bien Que se aventaba triple nuclear Obviamente con la vector Y ahí ponía el video Bueno Vemos aquí El único Mexicano Latino incluso O habla hispano El GomyTax Ahí está Vemos que Los de Gameloft Lo pusieron Uno de estos videos Ahí está Muy bien Estos son No sé Si sean gringos Sé donde sean Tenemos la opción De canales Vemos que está Hechase Está Joker Gaming Está ese que no conozco Está el GomyTax Está el Potus Y dónde está Dónde está El Señor Charlie Bueno ahí está Ponen canales También Está muy bien Está muy bien Pero estaría bien Que pusieran canales Chicos Para que los canales Chicos crezcan Pues ahí está Esa otra función Que estaría bien Que pusieran Algunos canales Ahí chicos Al azar Que fueran poniéndolos Estaría bien Estaría bien Vamos 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 a probar Este nuevo modo de juego Vemos que es como Un tipo control de zona Pero tenemos que ir Empujando un carrito Esperemos no nos haya tocado Ningún prodigio Con zapador Sabemos que el Anderson Es zapador Saludates al Anderson Creo que el dato L también es Suscriptor Y por ahí también Anda el Sebas Que también es Suscriptor Así que vamos 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 Ahí está el Anderson Tenemos que ir Empujando un carrito No sé si vayan a hacer Dos carritos Creo que aquí El chiste de este mapa De juego Uno empuja Esperando a que Ya la cargue Ok A nosotros nos toca Empujar Y a ellos les toca Defender Evitar que nosotros Empujemos ese carrito Ok Está de este lado Necesitamos irlo empujando Y ellos tienen que evitar Que nosotros lo hagamos Creo que no saben Que hacer Según estoy viendo Ah no Si Ahí está Ok Ok Cuidado por acá Aquí está este tipo Muerto Muy bien Muy bien Ahí está Empujando el carrito Tienes que estar Prácticamente pegado Al carrito Ah no sé No sé cómo Me mató Fue muy rápido Esto Ni siquiera Ni siquiera Me estaba apuntando Ok Cuidado Que ya agarró PR Cuidado Ok Ahí están Controlando Vamos señores No sé Sinceramente Por dónde Tengamos que darle Ok Vamos por este lado No sé la verdad Está algo Perdido todavía Este mapa Oh ahí está Landerson No me marcó Nada de hit Ya puso una mina Así que hay que Tener cuidado Hay que seguir Empujando ese carrito Hay que seguir Empujando ese carrito Ok Aquí viene uno El Landerson Me hace mucho daño Una granadita Por ahí Nada Ok Continuamos Ok Aquí estamos De regreso Empujando No Ok Cuidado Por este lado Ahí está Abajo Muérete Gracias Vámonos de aquí Cuidado 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 No Una mina Ahí está Digo una granada Ahí le tiramos Esa granada Ahí abajín Y continuemos Empujando Cuidado 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 Muérete Vean ¿Dónde está? No No sé Dónde estaba Bueno Continuamos Empujando ¿Para dónde? ¿Para dónde? Creo que por acá Sí, sí, sí Ok Ahí anda el David Vamos a un 60 Nos queda Uno Cuidado Cuidado Aquí yo creo que es muy factible Traer rastreador Para saber Por dónde vienen tus enemigos Porque no hay ningún tipo de apoyo aéreo Muévete Uff 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 Bien Excelente Excelente Vámonos de aquí Ok ¿Dónde quedó el carrito? Bien 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 Continuemos Ya casi está listo Hemos ganado este primer empuje Y listo No sé cuántos vayan a hacer Ok En el siguiente nos toca evitar que empujen Nos toca evitar que empujen este carrito Está bueno Está bueno este modo de juego La verdad Es un cambio Te obligan A que no estés campeando Solamente Pero pues obviamente Si traes el arma Esa De 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 Del 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 Ah Se me olvidó su nombre Esa arma fea Cuidado ahí Ok Ok Ahí ya dejó su torreta En ese tipo Ok Gracias por Protegerme La espaldita Por ahí Por acá Por acá ¿Por dónde? Todavía no conozco bien el mapa Ni siquiera había visto que Tenía una entrada de este lado No Creo que no le quitaron Habíamos visto Que ya no le parecía Que tuviese Mida automática Esta cosa Pero estamos viendo que sí Vemos que el Sebas anda con Zapagay Y con Zapagay Y con Zapagay Y con Torreta El Anderson Aunque sea No está usando la Torreta mucho Pero el Sebas Vemos que sí Bueno Por aquí podemos tirarles una granadita Como si nada Está muy bien para proteger esta parte Asómate 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 Vamos 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 Mientras no me lleguen por la espalda No hay tanto problema Creo que no saben qué hacer Ellos Porque vemos que no se acercan mucho Y ahí está Sebas con su acumulador por atrás Vamos a ponernos El Rastreador Cuidadín Cuidadín No han empujado mucho Les queda un minuto Nosotros en un minuto Ya teníamos esto Muy lejos No ya No lo hicieron No lo hicieron Quedan segundos solamente No sé cuántas partidas Vayan a hacer Me imagino que serán unas tres Y ya si ganamos Pues ya Perdieron Ahí tenemos al Mario A El Mario A también es Full Zapper Cuidado Cuidado ¿Dónde está el carrito? Oh Acá está No lo han empujado Vamos Vamos Cuidadín ahí Mi Mario Ok Ok Por atrás Nada señores No anda bien No anda bien Mi internet No me está dando No me está marcando Headshot Vemos que también La barrita Ahí está No veía la barrita De la señal Bueno ya está esto Ya está esto Ahí está Ganamos Perdimos Ok Tiempo agotado Ahí está Ganamos Simplemente son dos Si yo creo que si quedara También lograran pasar Pues si ganarían ellos Pero bueno Ahí está señores Ya hicimos Mucho tiempo Mucho mucho tiempo Vemos que Luis es el que estuvo Empuje y empuje Muy bien Vamos Y pues bueno señores Fue un montón lo que estuve tratando de grabar Dos ocasiones se me estuvo trabando el juego Cuando trataba de crear la partida Se bugueaba El típico bugueado Que pasaba una vez cada cinco partidas Ahora Me pasó dos veces seguidas No me pasó nada de lo de la pantalla Que se quedaba pegada Pero bueno Lo que a mi me llamó más la atención Fue esto Que me imagino que lo van a arreglar después El que ya no te aparezcan los conjuntos Y pues bueno Vamos a dejarle para alcanzar a subir el video Si no pues va a ser bastante tiempo El que vamos a tardar El que voy a tardar en editar esto Así que bueno señores Los dejo Que tengan un excelente día Y nos vemos al ratillo en el directo Hasta luego ¡Gracias!